¡Vámonos! 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 As floriñas da toxeira Todas son amareliñas As floriñas da toxeira Todas son amareliñas Las nenas que bailan bonito, ay, poniense coloradillas Anda, vida, vida, también digo, ay Teo paire, me sobro, teo amo, son yo Teo amo, son yo, no podes llegar Anda, vida, vida, devolví a mirar No me cases, niña, naí, c'un home que enviudo Non quero criar los picos, que otra ganiña deico Anda, mariquiña, tremendo refaixo Que oleva rachado, corrida e corbaixo Corriba, corbaixo, corbaixo e corriba Anda, mariquiña, tremenda mantilla Aunque pases, non xefalo Non deixo de te querer Pago che o meu querido Por non o dar en te interés Anda, mariquiña, tremendo refaixo Que oleva rachado, corrida e corbaixo Corriba, corbaixo, corbaixo e corriba Anda, mariquiña, tremenda mantilla Os zapatos piden medias As medias piden zapatos As rapaciñas de agora Piden rapaciños guapos As bailar conmigo, tarmiña, tarmera Corba, corbaixo e media, tarmera O media de cera, de cera aplanada, haz bailar carmilla, miña enamorada. Cada otra cosa hay en el mundo, que revolve en los sentidos, amaremos el amado, quereremos ser querido. Haz bailar conmigo, carmilla, carmilla, con papas, coba y yo en media de cera. Con media de cera, de cera aplanada, haz bailar carmilla, miña enamorada. ¿Dónde vas, meu queridinho? ¿Dónde vas, meu carabé? Voy a buscar verberes, riñón, para dar yo meu querer, para dar yo meu querer, para dar yo meu amor. ¿Dónde vas, meu queridinho? ¿Dónde vas, meu corazón? Lévame, 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 lévame Gracias.